La canción de la calle La canción de la calle La canción de la calle La gente que está tomando La cosita de la cabeza Todos ustedes Esta canción se llama Te miran Te voy a ir a la casa ¡Van! Gira que soy feliz De la actitud Hoy te largas De mi vida Y no volviste Pero me dijiste Que cuando te fuiste Y te harás Segurad Y no volviste Que mi sonrisa Es natural Te harás No me siento nada De la gente Que tu brillas No hay nada Te curarán Que me la llegue De la ciudad Hoy te harás Lo que le siento Porque No estoy sin esperfunzo Pero está mi parte En la avena Lo que le siento Creer ser fuerte No hay sentir Lo que le siento Esto de querer será fuerte Con alegría todo el mundo Pero nada que nada parte de un segundo Es un día que aquí no ha pasado nada Les confieso que aún espero ¿Cómo está la raza? Y que se escuchen gritos, los advenidos hombres Hay amor, nos besitos Gracias por esta música, gracias por estar con nosotros Gracias por estar con el único Te dirán lo que siento por el tiempo Pero es que hace falta el aire Desde que no estás aquí Eso de que se puede En el mismo mío Desde que terminamos Que lo juro no sonido De que hay lo que es Desde que no nunca lo quise Porque ya me dispensan Lo que no son Todo el país Por mi familia Todo el mundo Con alegría no arde Con alegría no arde Y que no ha pasado nada No les confieso que aún espero Sonido 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 Sonido